A todos los amiguitos del canal que no se habéis seguido durante todo este tiempo. Sin vosotros nunca me hubiéramos conseguido. Mira chicos, vamos a estar para que tengamos especial para el celular con vosotros las 10 millones de sus factores. Somos las mayores. ¡Oh! ¿Qué es lo que está en realidad? ¡Oh! ¿Qué es lo que está en realidad? ¡Oh! ¿Qué es lo que está en realidad?